Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cecilio Domínguez llega a la Laguna para aplicar pruebas con Club Santos. El paraguayo Cecilio Domínguez se encuentra en la comarca lagunera para enrolarse a las filas de Santos Laguna, equipo al que llega tras quedar vacante el lugar que ocupaba el uruguayo Brian Lozano. El volante ofensivo arribó la tarde de este domingo para someterse a las pruebas de rigor, a la espera de que en cualquier momento lo haga oficial la directiva albiverde, que ante los resultados que ha tenido el equipo en lo que va de la apertura 2022, se abocó a buscar un refuerzo más y cubrir las necesidades que tiene el esquema del director técnico Eduardo Fentanes. En sus primeras palabras como jugador lagunero, el paraguayo se mostró feliz de regresar a la Liga MX y emprender un nuevo reto. Puedo aportar mucho, estoy muy feliz, confiado, contento de estar aquí y ayudar al equipo. Hago muchos goles, sentenció Cecilio para Tud. Cecilio dijo que ya había alado con el técnico Eduardo Fentanes y espera aportar goles para la causa del conjunto de la comarca. Goles, hago muchos goles es mi virtud, agregó el futbolista. Si he platicado con Fentanes, me esperaba, todavía no hablo mucho de eso de lo que se espera de él. Santos también es grande porque siempre pelea por títulos. Es un equipo grande, que pelea siempre. Fentanes me esperaba, finalizó el atacante que será anunciado como refuerzo santista en las próximas horas. Como jugador libre, Domínguez dio por concluida su relación con el Austin FC de la MLS apenas este sábado, para poder enrolarse con Santos Laguna y regresar a la Liga MX, donde ya estuvo tras ser parte de las filas de la América, donde jugó de 2016 a 2019. Tras su partida de las Águilas, el paraguayo se fue a jugar al Independiente de Argentina, luego con el guaraní de su país natal y de ahí pasó a la MLS. Ahora regresa a México con el propósito de colaborar con Santos Laguna, a la espera de regresar a su mejor nivel. Solo resta esperar el anuncio oficial por parte de Club Santos, quienes no han tenido un buen arranque de torneo apertura 2022, con dos derrotas, un empate y una victoria, misma que consiguió en la jornada uno ante rayados en el TSM, donde Lozano fue pieza clave para el conjunto guerrero.